Esta es la presentación profesional, como te lo pondrían, mirad si es que se deshace la montaña del arroz. Pero os voy a decir cómo realmente nos gusta comerlo a nosotros los cubanos. Nos gusta comerlo todo junto, es decir, ponemos el congrí en la base, echamos la carne por encima, la salsa, le ponemos la ensalada, las chicharritas por el otro, y esta es la completa. Hola, hola guajiros, hoy estamos aquí desde la cocina, y es porque hoy quiero compartir con vosotros una de las comidas típicas cubanas. A ver, realmente la comida cubana no es muy amplia, no tiene... es muy básica, sinceramente, y sobre todo hay que dedicarle mucho tiempo. Así que yo casi a diario, porque a ver, que si las plantas, que si el huerto, que si regar, que si la niña, pues intento hacer comida básica de aquí española, pero de vez en cuando apetece alguna comidita cubana. Tengo que reconocer que hacer comida cubana aquí en España es aún más fácil. ¿Por qué? Por ejemplo, las judías negras, los frijoles negros. Como podéis ver, estos son los frijoles negros, con los que me gusta hacer el congris. Hay quien lo hace con frijoles negros, hay quien lo hace con frijoles colorados. Bueno, realmente lo que quiero compartir es cómo hago mi comida cubana. Las cantidades suelo hacerla más o menos. Esto es con lo que mido el arroz, los frijoles... Y bueno, he echado una tacita de esta de frijoles. Bueno, lo que hago es lavarlo porque limpiarlo, aquí no hay que hacer eso. Aquí ya vienen los frijoles limpios. En Cuba había que sentarse una hora antes a limpiarlo, a quitarle las piedras, la tierra y todo lo que traía. Y por supuesto, ponerlo en agua la noche anterior. Yo aquí estos frijoles no los tengo que poner en agua. Directamente los pongo a ablandar. Con el agua ya caliente... Hecho las judías... Dos trozos de pimiento verde... Y un chorrito de aceite. Lo tapo... Y le pongo 25 minutos, pero a fuego medio. Me gusta preparar todo primero, para luego cuando empiezo a cocinar, no andar con estrés. Estoy preparando ahora lo del con gris. Que también se le puede llamar... Bueno, en Cuba se le dice con gris o moros y cristianos. Estos son contramuslos de pollo, muslo y contramuslo. Pero bueno, a mí me gusta cortarlos así, en pequeño. En trozos pequeños. Esto ya es para el pollo. Media cebolla. Pimiento, ajos, tomates. Ya han pasado los 25 minutos. Así que vamos a apagar. Aquí ya tengo preparado para hacer el con gris. Este es el ajo. Esto es bacon. Y esto, unos pimientos cortaditos pequeñitos. Y esto es para el pollo. Cebolla, ajo, pimiento y tomate. ¿Qué quieres? ¿Mira las cosas desde aquí? ¿Desde arriba? ¿Eh? Te has quitado un moño. No te duran los moños casi. Ven, dame un abracito. Ay, 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 qué rico. Que te está preparando, mamá, una comidita cubana que te va a gustar. A ver. Qué sencillo chiquito. Bueno, y empezamos con el con gris. un chorrito de aceite si es de oliva, mucho mejor lo primero que he hecho es el bacon para que suelte la grasa que tiene y de el sabor luego el ajo el pimiento como decía, esta es mi medida he echado uno de estos de frijoles negros y ahora vamos a echar dos de estos de arroz en Cuba la verdad que lavaba el arroz porque venía muy sucio y bueno pero aquí lo he hecho sin lavar no sé, decidme si hay algún problema pero vamos, de toda la vida desde que llegué aquí lo he hecho así y viene bastante limpio el arroz lo que no puede faltar en un con gris cubano es el comino yo le he hecho comino en grano un poquito y luego también le he hecho comino en polvo otro poquito la sal y ahora los frijoles que previamente ya hemos ablandado como veis no están blanditos blanditos del todo como cuando haces un puré están blandos pero no del todo y echamos la misma cantidad de arroz que de agua lo movemos bien para que se mezcle todo y ya le pongo la tapa de la olla express hay quien lo hace en olla arrocera bueno, hay quien tiene sus formas a mí me gusta hacerlo en la olla express a fuego medio unos 11-12 minutos y vamos con el pollo en salsa echamos un chorro de aceite ponemos el fuego un poco alto para marcar la carne una vez tengamos la carne bien marcada empezamos a echar todo lo que tenemos aquí el ajo la cebolla y el pimiento y el tomate salpimentamos esto ya es a gusto vamos a abrir esto que ya está un truco para que siempre esté suelto es moverlo con un tenedor pero con mucho cuidado después de tener ya la verdura bien pochadita a mí me gusta echarle una cerveza y por supuesto como tiene alcohol hay que dejarla 2-3 minutos que evapore el alcohol lo tapamos y lo dejamos a fuego más bien bajo bueno y ya lo tenemos mirad que pinta y no puede faltar un plátano frito los cubanos le decimos plátano macho pero bueno para el que sea de aquí no sepa cuál es este es el plátano de cocinar no es como el plátano la banana no es como el plátano de fruta esto se suele comer así verde aunque maduro también está muy rico frito en este caso lo que voy a hacer es chicharrita lo vamos a pasar por aquí también se le dice mariquita bueno hay diferentes formas de llamarle y queda muy rico lo pasamos por esta parte y quedan super finas muy crujientes echamos un poquillo de sal pues como las patatas fritas bueno guajiros espero que os haya gustado mi COVIDita cubana y como no podía ser de otra manera primero este fondo con mi Cuba y este buen postre que si eres cubano sabrás la exquisitez que es y si no pues tienes que probarlo es guayaba con queso fresco y algo salado esto es como un bocadito lo salado el queso la guayaba mirad que bocado hasta la próxima adiós la guayaba la guayaba la guayaba